¿Podemos confiar en lo que dicen los gobiernos sobre el COVID-19? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Como nunca antes, la pandemia del coronavirus ha impactado las economías de la región y ha llamado la atención sobre las debilidades, en muchos casos, y fortalezas en otros, de las políticas públicas de salud. Pero lo que en un principio parece ser un esfuerzo coordinado de los gobiernos por mantener informados a los ciudadanos del impacto del COVID-19 ha dado un giro inusitado, de acuerdo a grupos de libertades civiles. Para estas organizaciones, algunos gobiernos manipulan políticamente los datos para dar una imagen de control de la situación. Muchos periodistas han sido perseguidos, acosados, solamente por revelar imágenes de personas afectadas por el COVID-19. Esos gobiernos, dicen los expertos, deben entender que solo la transparencia y el apego a los hechos factuales ayuda a cimentar instituciones que, al final, son esenciales para erradicar pandemias, no solo de salud pública, sino de información. Libertad, respeto, institucionalidad. Tres pilares sobre los que deben sostenerse los gobiernos para crear sociedades más participativas y anuentes a enfrentar los desafíos. Esta semana en Nueva York se anunció que tres regiones del Estado han cumplido con las siete medidas necesarias para iniciar el proceso de reapertura, que tiene cuatro fases. El gobernador confirmó que se investigan tres muertes y 100 casos de niños afectados con un raro síndrome inflamatorio, posiblemente relacionado al coronavirus. Esto mientras Nueva Jersey lidera a la nación en nuevos casos, hospitalizaciones y muertes diarias. Ambos estados aumentan su capacidad de exámenes y rastreo que extenderían algunas medidas de confinamiento, como es en la ciudad de Nueva York, donde los teatros de Broadway anunciaron que no abrirán hasta el 6 de septiembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Y en este horario que ves en pantalla. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus. Estas son imágenes diarias en los países del Triángulo Norte en donde la pandemia del COVID-19 azota las poblaciones. No es solamente Centroamérica, sino también todo el hemisferio occidental que está en el ojo del huracán de salud pública. COVID-19 autocensura. El tema de hoy en Foro Interamericano. Iniciamos este análisis con nuestros invitados. El señor Carlos Correa, periodista y director de la ONG Espacio Público. Carlos está vía Skype desde Caracas y desde Quito, Ecuador. El señor Juan Diego Umpierrez, abogado con máster en psicología. Bienvenidos ambos. Carlos, te pregunto. COVID-19, fíjate, y autocensura. ¿Hasta qué punto verdaderamente crees que podemos confiar los periodistas en la información que está suministrando los países de manera oficial? Bueno, mira, en líneas generales el trabajo del periodismo es verificar la información que le proporcionan. Para eso es muy importante que lo primero es que los países puedan ofrecer información. Si uno revisa cuáles son los datos que hacen públicos los países en toda la región, nos vamos a encontrar que hay muy pocos países que den todos los datos. Por ejemplo, lo hace Costa Rica, lo hace Estados Unidos, lo hace El Salvador, lo hace México. Y después le sigue Colombia y ya después muchos de los países, Canadá también, pero no dan toda la información, no dan todos los datos. Entonces la información es sin duda una de las vacunas para enfrentar este virus. Mientras no haya una vacuna clínica, la información y el acceso a la información es la mejor vacuna para prevenir el contagio. Claro. Muy rápidamente, ¿hasta qué punto puedes confiar en la información que está suministrando el gobierno de Venezuela? Los datos no son confiables, no lo hacen voceros técnicos, es decir, son ruedas de prensa, más que ruedas de prensa son cadenas obligatorias. Y entonces en líneas generales no generan confianza, es decir, es muy importante que el mensaje tenga los datos reales y que además el vocero inspire confianza y no son voceros políticos los que están dando la información en relación al tema del COVID-19. Juan Diego, fíjate, en el caso de Ecuador, uno de los países más afectados con el COVID-19, ¿hasta qué punto la autocensura de los medios está precisamente impactando al número de más casos, de más muertes en tu país? Lo que sucede es que, por supuesto, el caso de Ecuador, por ser un país pequeño y lo que está sucediendo, por lo menos en ciudades como Guayaquil, ha sido una crisis importante. Nosotros al comienzo de la pandemia recibíamos información oficial todos los días y podríamos decir que eran informaciones bien concretas porque estaban especificadas por provincia, por una cantidad de casos bien detallados. A medida que hemos transcurrido en el tiempo, ya no estamos recibiendo las informaciones diarias. Y yo creo que esto también es producto de también un pánico social que se está viviendo, porque si bien tenemos una información cierta, estamos en un mundo donde también hay una infopandemia. Y yo comparto de que la información requiere generar seguridad y serenidad. Pero también cuando hay un desborde de información, se nos olvida que hay un aspecto psicoemocional sobre la sociedad que puede generar incluso mayores problemas y mayor gravedad que el propio virus. Yo creo que se están, de alguna manera, cuidando mucho en que no haya una información continua y diaria, porque pareciera que nos habíamos convertido en una especie de contadores compulsivos de cuántos muertos había todos los días. Y si nosotros nos ponemos en referencia a otras pandemias, y no me quiero meter en el lado clínico, pero sin duda las estadísticas existen, este es un virus que no tiene la letalidad de otros virus. Sin embargo, la importancia está en el contagio. Pero nos tiene aterrados porque pasamos todo el día con una gran información, alguna verás, otra no verás, en el marco de ver cuánta gente muere al día. No fueron los medios quienes estuvieron publicando el efecto, en realidad, del COVID-19, sino fueron las redes sociales quienes dieron a conocer lo que estaba ocurriendo en tu país, ¿no? Sí, lo que pasa es que las redes sociales también, de alguna manera, abarca la desinformación. Porque las redes sociales, cada quien impone su propia verdad y su propia visión corta. Cuando tenemos medios oficiales serios, nos genera cierta tranquilidad, porque hay una fuente de investigación o unos datos precisos. Pero cualquiera publica en una red social. Entonces, no solamente hemos visto cantidad de informaciones que no son ciertas, fotos que no pertenecen a ese momento, sino que también aparece una cantidad de remedios pronósticos en base a un virus que se sabe muy poco todavía. Antes de continuar el debate, los invito a escuchar la pregunta de Alicia Reto, de nuestra afiliada ATV Perú. ¿Cómo lidiamos con la opinión pública cuando a veces se dejan informar por redes sociales, por fake news o por cualquier tipo de redacción que llega a ellos? Tu respuesta, Carlos. Una de las cosas que está ocurriendo, efectivamente, es que hay una alta circulación de noticias falsas, de estrategias de desinformación. También hay lógicas de mercadeo vinculadas a tratar de proponer curas fantásticas o fáciles. Ahí hay, creo que ahí es muy importante entonces que la gente está aprendiendo a relacionarse con medios confiables. Y entonces empieza a haber también una suerte de anticuerpos en la sociedad frente a la desinformación. Todavía hay muchísima gente que sigue creyendo las informaciones falsas, pero empiezan a generarse incluso en los grupos de WhatsApp, que es uno de los ámbitos, al menos en Venezuela, donde circula mucha información. Gente que empieza a decir, oye, ¿y eso dónde está? Empiezan a ir a la fuente, empiezan a verificar. Entonces es, por un lado, la responsabilidad de la sociedad para tratar de tener una información de calidad, o sea, buscar información de calidad y replicar esa información. Y, por supuesto, el trabajo de los periodistas. En la medida, los periodistas básicamente tienen su principal componente, es la credibilidad en la medida en que hacen trabajos apegados a los estándares del periodismo. Esto es Fórum Interamericano. Nosotros continuamos en solamente segundos. Ya regresamos. Esta semana en Virginia, los casos se aproximaron a los 27 mil infectados y se reportan más de 900 muertes por COVID-19, siendo Fairfax el condado más afectado. Por su parte, el gobernador, Ralph Northam, firmó una orden ejecutiva autorizando la entrada en vigencia del Plan Adelante Virginia, en el que detalla los pasos de la primera fase de reapertura económica este viernes 15 de mayo, aunque el norte del estado retrasará la flexibilización de las restricciones por dos semanas más. En la primera etapa de este plan continúa la prohibición de reuniones de más de 10 personas, se mantienen las recomendaciones de distanciamiento físico, teletrabajo y uso de mascarillas. Y, finalmente, este plan incluye la apertura de los negocios, pero al 50% de su capacidad. Cecilia Favela, Voz de América, Reston, Virginia. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puede ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Cuchan disparos de perdigones. Están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence, se va a llegar. Interesse de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com Estas son imágenes de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Nosotros continuamos aquí en foro analizando precisamente el COVID-19, el impacto en la sociedad y los medios de comunicación. Continuamos el debate con Carlos Correa y Juan Diego Jumpierrez. Fíjate, Carlos, en el caso específico de Venezuela, curiosamente, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha dado unos resultados, o más bien ha dado datos que muchos cuestionan. Pero en realidad, en tu opinión, ¿qué estás viendo tú? ¿Hasta qué punto, en tu opinión, está la pandemia azotando la población de Venezuela? Yo creo que en líneas generales los datos que proporciona el gobierno son los datos que pueden confirmar, pero están haciendo muy pocas pruebas diariamente. Se están haciendo más pruebas con los exámenes rápidos, pero los exámenes rápidos no son fiables. Y los otros exámenes se hacen apenas 100 exámenes diarios, los PCR. Entonces, los datos son más bien, es decir, más allá de que no te dan toda la información, el número de casos que reflejan, a mi modo de ver, hay una subestimación. Muy bien, antes de continuar el análisis, tenemos una pregunta de Ricardo Salmerón, de nuestra afiliada venezolana Televen. Escuchemos. ¿Cuál es el beneficio que puede obtener el Estado o el gobierno en cualquier país del mundo al ocultar la cifra real de personas contagiadas con COVID-19? Juan Diego, ¿tu respuesta? Bueno, yo creo que no tendría ningún sentido ocultar las cifras reales, ¿no? Estamos en un proceso donde también el exceso de información no cierta genera angustia, pero una desinformación podría generar en el marco social un extremo de confianza donde la gente va a poder comprender que el regreso va a ser a esa normalidad que estaba antes. Y eso es algo que no va a ser cierto, sino más bien la información debería estar procurando cómo va a ser programado ese regreso. Porque acá hay una realidad. La gente quizás está haciendo una analogía con que siente que la cuarentena, cuando termine, es el fin del COVID-19. Y eso es una realidad muy propia y muy ficticia. Acá tiene que venir un proceso de adaptación que nos puede durar un buen tiempo, donde más bien se requiere de ciertos protocolos para que la gente salga, yo no diría con miedo, pero tampoco de una manera muy campante y muy confiada para que no se tomen las medidas. Yo creo que tiene que venir una gran campaña a nivel mediático de cómo va a ser el regreso. Estamos en un marco de mucha incertidumbre. Todos estamos en mucha incertidumbre porque se sabe cada día las noticias y la dinámica van variando. Yo creo que esconder información y generar un estado de confianza absoluta tarde o temprano nos puede poner en colocarnos en la calle nuevamente, muy confiados, para que tengamos que después regresar a una cuarentena producto de quizás otro brote que termine repercutiendo y que empiece otra efervescencia que no nos conviene. Volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que informar con realidad y con precisión, pero con mucha calma bajo la manga para sembrar que hay que regresar, pero con las medidas adecuadas. ¿Concuerdas con ello, Carlos? Yo creo que estamos en una situación inédita y esa situación inédita está generando dinámicas de ensayo y error. Yo creo que los países están entrando, o sea, todo este proceso de atenuación de las medidas que está ocurriendo en algunos países. Está pasando en nuestra región, en Argentina, por ejemplo. Está pasando en Europa, en España y en algunos otros países. Entonces, yo creo que si hubiera un repunte en el número de casos puede ser que haya un retroceso en relación a eso. Por eso creo que es muy importante mantener informada a la gente para que tenga conciencia de su responsabilidad y de poder solventar. Yo creo que sin duda, al menos durante un año, un año y medio, vamos a tener una situación, o a menos que se disuelva, como se disolvió el ébola, por ejemplo, este virus va a estar presente en nuestra cotidianidad a nivel global, con profundas implicaciones y creo que va a haber que aprender cómo nos vamos a manejar frente a él. Y creo que hay gente que está inmovilizada y hay gente que quiere salir a la calle de manera irresponsable. Entonces, creo que por eso es muy importante, sin llegar a una suerte de infodemia, tener una patología distinta ahora asociada a la información, creo que sí es muy importante que haya información muy clara, precisa y que ayude a la gente a tener conciencia de qué momento está viviendo y además estar preparado de que hoy podemos salir y a lo mejor si hay un repunte tenemos que regresar a casa. Creo que eso, por eso es que es muy importante que haya transparencia y formación de calidad para generar confianza. Si no, es muy complicado. COVID-19, autocensura, sociedad civil, políticas públicas de salud. Ese es el tema de hoy en Foro Interamericano. Nosotros ya regresamos. Esta semana en el Distrito de Colombia, la alcaldesa Muriel Bowser extendió la orden de quedarse en casa hasta el 8 de junio. Esta medida estaba supuesta a vencerse este viernes 15 de mayo. Según Bowser, la extensión se debe a que las autoridades locales necesitan promover la realización de pruebas diagnósticas y aplicar nuevas restricciones en aras de controlar y detener la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus. La orden de quedarse en casa podrá ser revisada en cualquier momento con el fin de entrar paulatinamente en la fase de reapertura económica. Hasta la fecha se han reportado un poco más de 6.500 casos de COVID-19 en la ciudad capital. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington. ¡Suscríbete al canal!